Será mejor que ya no piense en eso, compadre. Sí, compadre, échale tierra nomás. Mira, purita de achapó viaje con Miguel Ignacio y no voy a volver contigo. ¡Rinco! ¡Pepe! ¿Por qué? Soy una mujer soltera y sin compromiso. ¡Mamá, por favor, las echas estar! ¿Con quién estás coqueteando, eh? ¿Qué? ¿Te acuerdas del Antón? ¡Del Antón Atlas! ¿El de cuál? ¡Mi profesor de educación física! ¿El de brazos de gurina? ¡Ay, cómo no me voy a acordar! ¡Yo me moría por él! Somos amigos del FEMS. Pero, pero esta no es la clínica. ¿A dónde me han traído? Claro. ¿Quieres casarte conmigo? No puedo vivir sin ti. Ya no quiero seguir así. Toda la suya es de recto. Señorita, eh... Dile al paciente su medicina, ¿sí? Es que yo no necesito ninguna medicina. No, no, no. Claro, claro que no, claro que no. Este... Acompañen al paciente, por favor. ¡Pero es que yo no estoy loco! ¡Pero es que yo no estoy loco! ¡Es que no! Es que yo tengo que salvar a... ¡A Francesca Maldini! ¡Yo no estoy loco, papá! Cuando me entregaron tu carta, no sabía lo que produciría en mí. Eres el hombre de mi vida, papá González. Te agradezco mucho que me hayas traído acá. Me parece lindo, pero... Y además que me hayas propuesto matrimonio. Pilar, no la hagas larga, pilar. Dime que sí. Lo siento, Joel. Yo no puedo casarme contigo. ¿Cómo es eso que no te quieres casar conmigo? Joel, recién nos estamos conociendo. ¿Cómo quieres que me case contigo? Pero, Pilar, ¿tú no me amas? Sí. Ya, entonces si tú me amas y yo te amo, ¿entonces por qué no nos casamos? Mira, Joel, para mí el matrimonio es algo muy importante. Yo no me siento preparada para dar ese paso todavía. ¿Estás enamorada de otro? No. Entonces, tu vieja. Eres tu vieja. Tienes miedo de lo que diga tu vieja. Pero no te preocupes. Para eso está mi abuelo Alejo. Mi mamá no tiene nada que ver con esto, Joel. Tus hermanos los cocineritos. Tampoco. Eso que falta. Pilar, si lo quieres pensar, te doy 30 minutos. Ya, 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 ya. Una hora suficiente, una hora. No, no, es que ni media hora ni... Yo no me quiero casar. Todavía. Lo siento mucho, Joel. Bueno, Pilar, de verdad a mí no me gusta que jueguen con mis sentimientos, que jueguen con mis emociones. Yo soy todo o nada. O te casas conmigo o ya fuimos, Joel. Bueno, no sé si las cosas son así de simples para ti. Está bien. Fuimos. Madre... No digas nada. Escríbemelo mejor. Voy a esperar tu segunda cartita. Se despide. Toda tuya. Purita. ¿Vos, compadre? ¿Ah? ¿Qué carta le has escrito? ¿Que le has puesto toda loquita? Yo no he escrito ninguna carta, compadre. ¿Qué? Pero si ella misma dice que... No hace falta que me agradezcas nada. Sí, pero te dije que hoy día no se puede. No, cálmate, cálmate. Escúchame. Hoy día no. Oiga, señorita. Oiga, señorita. Por repente mañana. Pero dígame, ¿está usted segura que quiere verlo? El paciente presenta altos índices de peligrosidad. Es muy violento. Doctor, mire. Peter es como un padre para mí. Bueno, pero... Yo estoy segura que mi presencia le hará mucho bien. No sé. No sé. No estoy muy seguro de eso. En fin. Peter. ¿Señorita Fernanda? Tú te morías por purita y a mí nada me costaba escribir esa carta. Fue solo una ayuda de amigo. ¿Qué esperas para ir tras ella? Anda. El día que quiere enamorar a una flaca lo haré por mis propios medios. Pero, Pepe, ¿por qué te ofende? ¡Y encima lo preguntas! Por favor, Tito. Transmítele mi sentir a mi amigo. Enseguida. Que la purita pues se chapó de alma a mi compadre y hasta le ha pedido que escriba una segunda cartita. Por eso mi compadre está furibundo. ¿Y eso no está bien? Yo no necesitaba tu ayuda, Coqui. Ahora purita quiere otra carta y ¿qué voy a hacer? ¿Tú vas a seguir haciéndome la tarea? No sé, pensé que te vi tan desesperado. ¡Yo no la he reconquistado! Ay, qué pena, mirá la gente metiche. Pepe, pepe, pepe. ¡Ya le no digas nada! Sí, ya le embarraste, ya. Y encima me salpicaste todo. Bueno, es una historia larga de contar. Todo empezó cuando Ángel Gaviria... Que me agregue a mí también, ¿ya? Ay, mamá, por favor. Era mi profesor de educación física, no el tuyo. Pero tú eras muy chivola para él. En cambio yo... Ay, las miradas que me mandaba cuando había reuniones. De profesores... ¡Ay, ya, por favor, mamá! Ya, caché, no me cuentes tu cochinada. Ay, ya, pues, bueno. ¿Qué me puso? Este es un atrevido. A ver, a ver. Es un zamarro. Ay, me encantan los hombres con iniciativa. Directos, seguros de sí mismos. Me encantan. Ay, mamá. ¿Y por qué yo me casé con Lucho? Ah, ¿por qué? Señorita Fernanda. Tiene que sacarme de aquí. Peter, estabas muy alterado. Sergio vio oportuno internarte aquí. Pero ese miserable me trajo a un hospital equivocado. Yo tengo que proteger a Madan, ¿entiendes? Tengo que estar al lado de ella. No entiendo. Entonces, ¿no estás loco? No, yo no soy loco. Por supuesto que no. Señorita, eso dicen todos los pacientes. Pero de acuerdo al informe del doctor Estrada, el paciente presenta una personalidad psicótica y violenta. Es un alto peligro para la sociedad. ¡Yo no soy ningún mentiroso! ¡No soy ningún mentiroso! Señorita, cálmate. El doctor Sánchez está buscando lo mejor para ti. Pero es que ese desgraciado me trajo a un hospital equivocado solamente para deshacerse de mí. Yo tengo que cuidarla de Carmen Torres. Y mire dónde me mandó. Aquí, aquí. ¡Ayúdeme! Está bien, está bien. Tranquilícese. Hay que es parte de la enfermedad y de variar y decir cosas que no corresponden. Pero no se preocupe. Lo vamos a atender correctamente. ¿Y si yo tengo que salir de aquí o me dejo de llamar Peter McKay? ¡Fuélteme! ¡Fuélteme, por favor! ¡Fuélteme! Mejor me lo tiraron. No lo quiero ver así, doctor. No, no, no. Creo que lo mejor será que salgamos. Vamos, yo lo hago. Ángel puede conseguir las mujeres que quiera. Tiene pinta, plata. No necesita de mis cartitas para conquistarlas. Y Purita, bueno, había que salvarla de ese hombre. Entonces pensé, si con mis cartas puedo hacer que Purita se fije en Pepe, entonces le habré salvado la vida a un amigo. Y parece que lo logré. Bien, felicitaciones. ¿Así que lo hiciste por pena? No, no, no fue por pena. ¿Sí lo fue? No, 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 no. No, sí, sí, sí. La verdad sí estabas dando pena, compadre. ¿Tú también? Sí, pero compadre, yo solo te puedo ofrecer un hombro para llorar, un vasito de chela. En cambio, Koki, Koki ha hecho algo real. Koki es un buen amigo. No, no fue nada tampoco. Pero yo quedo como inútil. No, no, fue un empujoncito. Nomás, ¿tú crees que una simple carta de amor va a producir ese cambio en una mujer como Purita? Ella ya se había fijado en ti. Solamente necesitaba algo para tomar la decisión. Claro, y eso que hacía falta era la cartita. Mira, compadre, ya no le busques tres pies al gato y disfruta del amor. Bien dicho eso, a disfrutar del amor. Claro. Oye, ¿y ahora qué le vas a decir a Ángel Gaviria? Porque tarde o temprano se va a enterar, ¿no? ¿Le pediste matrimonio? Vieja, vieja, lo dices como si hubiera hecho algo malo, algo grave, oye. Hijo, ustedes recién se están conociendo. Pero, mamá, lo único que yo quiero es vivir mis últimos días con Pilar. No vayas a tomar a mal lo que te voy a decir, pero yo en su lugar hubiera respondido exactamente lo mismo. Amo a Pilar. También amabas a Fernanda y mira cómo terminaron. ¿Allí? Bueno, vieja, no sé cómo vas a tomar lo que te voy a decir, pero el hecho de que tú hayas fracasado con todos los matrimonios que has tenido no quiere decir que a mí me va a pasar lo mismo. ¡Oye, oye, oye! ¡No, ya, pues vieja! ¡Pero es la verdad, pues vieja! Está bien, pues ya, mi matrimonio con Fernanda fracasó. Pero, 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 la pila es... La pila es distinta. La pila es distinta, pero tú, ¿acaso eres distinto? Sigue siendo el mismo y maduro de siempre que le propone matrimonio a la primera chica que se le cruza en el camino. Vieja, tus palabras me han dolido más que tu golpe, ¿eh? Yo que pensé que estabas de mi lado. Por supuesto que soy de tu lado. Si eres mi hijo, ¿cómo no voy a estarlo? Quiero lo mejor para ti. Quiero tu felicidad. Pero también necesito que entiendas que has sido demasiado apresurado pedirle matrimonio a esa muchacha cuando recién se están conociendo con él. Vieja, ningún apresurado. Eso es estar enamorado, es amor. Lo que no me queda claro es por qué terminaron. ¿Quién iba a decir que después de tantos años mi profesor de educación física se iba a acordar de mí? Ay, chicas, el colegio no debería existir. Y las clases de matemáticas me aburren por mí. Y a la profe la peste en Lala. Mira, Karen, ¿quién viene ahí? Es el churro. Y es el rimado. Lo siento, Renita, pero eso es lo mío. A mí el otro día me dio un beso. Mentirosa. Un beso de amor. Ah, yo no te creo nada, ya. Yo tampoco te creo. ¿Quién me va a creer a semejante monstra? ¿A quién le has dicho monstra? A ti, monstra. Ah, yo te mato, ¿sabes? Ah, sí. ¿Qué está pasando aquí? Ella empezó. Mentira, mentira, profe. Ella empezó. Dice que usted le dio un beso. ¿Qué cosa? Yo no dije así, ya dijo así. A ver, a ver, un ratito. Aquí yo creo ciegamente en la palabra de la Luna Pachas. Y ustedes dejen que se están inventando historias de ese tipo. Para su información, a Luna Torres, a mí me gustan a mujeres que siempre digan la verdad. Como yo, profe. ¡Esto es el c*** rojo! ¡Esto es el c*** rojo! Mamá. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces abrazando el teléfono? ¿Quién está abrazando el teléfono, oye? No. Por favor, oye, no estén molestando. Acá, pues, no te vas a molestar a tu pericotita, poca cosa. Ya. ¿Con quién estás chateando, ah? ¿A ti qué te importó? Oye, chismoso, ah. Ya, ándate una vez, ya. Mamá, todavía no hemos almorzado y tengo hambre. Ah, anda a correr el almuerzo a tu nueva suegra, pues. Para que una vez se entere de qué clase de gente iba a su hija. La mamá de Micaela trabaja todo el día y nunca hay almuerzo en su casa. ¡Ese es tu problema! Ya, vete, pues, por favor, Johnny. Vete. ¡Vete! Ya, ya, está bien, nunca hay almuerzo. Siempre una piedra en mi camino, este chico. Se puso rojo. Ay, me acuerdo clarito, como si fuera ayer. Ay, ¿qué será de la Virgen? La Moraiba, la Raquel. ¡La Nilú! Ay, qué bonitos tiempos. Pero este hombre ha vuelto del pasado. Y se acuerda de mí. Yo era su favorita, pues. ¿Eh? ¿Qué me ha puesto? ¿Qué me ha puesto? ¿Qué me ha puesto? ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa, chiquita? Me quiere ver, me quiere ver. ¿Y qué esperas para decirle que sí, p***? Sube, Coqui. Veja, haces unas preguntas también. ¿Cómo que no sabes por qué hemos terminado? Tú me conoces. Tú sabes que yo soy todo o nada, ¿sí o no? Si no se quiere casar conmigo, entonces que se olvide de mí para siempre, p***. ¿Eso le dijiste? Sí, mi chateo. Sí, claro. Como la señorita dice que no, el joven no tiene mejor idea que cancelarla. Y después dices que no sigues siendo el mime maduro de siempre, Coqui. Ya, ya, ya. ¿Pero qué querías que haga? Que tengas paciencia. Que le esperes a que esté preparada para el matrimonio. Que respete su proceso, hijo. Las personas no somos objetos a los que puedes descartar cuando no hacemos lo que tú esperas. ¿Tienes idea cómo se debe estar sintiendo esa muchacha ahora? Ay, ¿qué te pasa, hijita mía? Sí terminó, mamá. Oh, mi vida. ¿Estás riendo? No, mi cielo, ¿cómo crees? No, mi vida, no, no, estoy triste por ti. ¿Y lo que yo siento? ¿Lo que yo siento qué? ¿Qué? ¿No importa? A ver, ¿tú sigues o no sigues enamorado de esa chica? Viejera es necia, po, mi María. Claro que sí, pe vieja. Claro que sí. Pero si has terminado con ella. Bueno, ya, pero es por un tiempo, ¿no? ¿Cómo que por un tiempo? Viejita, tú ya tienes tus años, pe. Ya sabes cómo es la vaina, pe. O sea, o sea, ¿no? Yo sé que ella se muere por mí, entonces la idea es que venga a buscarme, pe, ¿no? Que piense un poquito, pe vieja. Además, yo soy como la miel de abejas, ¿sí o no? Me aprueban, no me dejan, pe. No puedo creer lo que estoy escuchando. Hijo, si realmente estás enamorado de esa muchacha, anda, búscala y reconoce que terminar con ella porque no aceptó casarse contigo fue un gran error. Dale tiempo, hijo. Anda y búscala. ¿Y si no quieres regresar conmigo, vieja? Vieja, mi viejito, pe. ¿Qué viejito? Ay, hijito, hace tanto tiempo, ya. Viejito, pe. Si tú más, vieja. Te calmas y piensas mejor. Esa cabecita está muy desordenada, sí. Vieja, vieja. ¿Qué pasa? No he preguntado ya. ¿Han comprado lavadora? No, ¿por qué? Porque tu vestido cada vez está más chico, pe. ¡Oye, oye! ¡Qué malcriado eres, caramba! ¿Qué tú haces? Unita la ropa y en el cancheca también, vieja. No se espalda, pe. Está con tu madre tú, ¿no? Maltriado. ¿Escreviste la carta? La escribí. ¿Se la diste? Se la di. ¿Y cómo reaccionó? No lo sé, yo solo fui al mensajero. No vi el momento en que la leyó. ¿Pero la escribiste bonita o no? Sí, sí, es lo mejor que pude. Entonces no tengo de qué preocuparme. Puede bajar. ¿Pasa algo? Buena suerte. ¿Buena suerte? Pero si yo siempre tengo suerte, ¿sí o no, muchachos? Sí, que me. Vámonos, muchachos. A la casa de mi futura esposa. Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mírale su camina. Lo feliz que se me va a poner la pila al verme. Seguro debe estar sufriendo. Pensando que ya me perdió. Pero como soy una buena persona, le voy a dar una segunda oportunidad. Ejendro. Suenita. Por tu culpa, mi Pili está sufriendo. Sí, señora. Pero para que vea usted que yo soy buena gente, he venido a darle una segunda oportunidad a su hija. ¿De verdad? Sí, sí, por favor. Dígale que salga, que le voy a perdonar el haberme rechazado la propuesta de matrimonio. Uy, fíjate. Ella ha salido justo antes de que tú llegaras. Pero no, no te preocupes. Me dejó un mensajito para ti. ¿Sí? A ver, estoy todo oídos. ¡Fuera de aquí! ¡Alejate! Y más te vale que no te aparezcas, Ejendro. Ay, ¿cómo está el señor Peter? Ay, Monserrat. Si lo vieras. Pobre Peter. Su estado es gravísimo. Sergio, escúchame una cosa. Mira, el lugar donde está Peter es horrible. Dudo mucho que un ambiente así logre recuperarse. Y yo dudo mucho que Peter logre recuperarse. No, es que me niego a aceptar una cosa así. Mira, Fernandita, el cerebro humano es algo muy complicado. Y el de Peter, para decirlo en palabras de fácil entendimiento, hizo cortocircuito. Ay, doctor Stavigich, ¿pero está seguro que la locura no está contagiosa? Porque, mira, primero la señora Isabel. Después, la señora Francesca. Ahora, el señor Peter. ¿Qué pasa si el accidente soy yo? Te mandamos a hacerle compañía a Peter y asuntos solucionados. Monserrat. Claro, como usted es un ejemplo de colgura. ¿Qué has dicho? Ah, ¿yo? Nada. No. Ah, está escuchando cosas, ¿sabís? Ay, pero no se puede. Pequeña Femina, si Isabel la pregunta por mí, le dices que fui a visitar a Francesca. Ah, le mando mis saludos. Lo haré. No puedo seguir viviendo un minuto más en esta casa. Mi corazón late de amor por Pepe González y solo quiero estar a su lado. Aunque dejo un mundo lleno de riquezas y comodidades. Ay, pero el corazón me gana. Y el amor también. Aunque no me puedo ir así, al menos tengo que despedirme. Aló, señor de las casas. Purita. Me encanta que me llames así. Dicho por ti, eso suena... Tenemos que hablar. Estás ansiosa de verme, ¿no? No. Eso es un sí. Espérame, voy volando a la casa. Espérame, lista. Ah, esta purita es brava. Lo que me espera. Ay, mejor no lo hubiera llamado. Le hubiera dejado una nota nomás. Pero Miguel Ignacio se ha portado tan bien conmigo que una tiene que ser agradecida. ¿Tan rápido llegó? Pero si él tiene llave. Ay, ¿quién podrá ser? Hola, purita. Vija de miércoles hoy. ¿Tú lo entiendes castellano, no? Mamá, déjame hablar a mí con él, por favor. Pero Pili... ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Quiere hablar conmigo, por favor? ¿Ya? Vieja mentirosa. ¡Oh, yo lo mato! Mamá, déjame hablar a solas con él, por favor. ¡Uy, me vas a matar de un coletazo, niña! Pili, vengo a pedirte disculpas. A lo mejor tienes razón, es muy pronto para matrimoniarnos. A lo mejor... A lo mejor no, Joel. Tengo razón. ¿Sabes por qué? Porque eres un tipo inmaduro, infantil, egoísta. Eres machista, Joel. Yo no entiendo cómo Fernanda te pudo soportar durante tanto tiempo. Yo no quiero estar contigo. Se acabó. ¿Ok? No, o sea... Pili, 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 Pili. Pili, sé que estás molesta conmigo. Pili, Pili. Bueno, al menos ya me quitaron la camisa de fuerza. Pero tengo que buscar la manera de salir de este horrible lugar. ¿Puedo pasar? Estás nerviosa, ¿no? Entonces paso. Mire, señor. Ya tiene las maletas listas. ¡Ese coqui es un genio! Estoy esperando a Miguel Ignacio porque tengo que despedirme. Estoy enamorada de otro hombre y no puedo seguir viviendo aquí. Purita, no te pongas nerviosa. No seas tímida. Nadie nos está escuchando aquí. Cuando Miguel Ignacio se entere que lo estoy dejando porque amo a Pepe González... Cuando Miguel Ignacio se entere que lo estás dejando... ¿Has dicho Pepe González? Ay, le parecerá una tontería. Pero una carta suya bastó para enamorar. ¿Una carta? Sí. La carta más maravillosa que una mujer pueda haber leído en toda su vida. Pepe González, ¿te escribió una carta? ¿Lo conoces? Pero claro que lo conozco. Es el... ¿Él mismo te la entregó personalmente o...? No, no se atrevió. La dejó en portería del edificio. ¿Le ocurre algo? No, Purita. Simplemente he recordado que tengo algo muy importante que hacer. Con permiso. Ni siquiera se despidió bien. ¡Qué maleducado! Vaya. No sabía que mi Pepe conocía gente tan importante. ¡Perdad! ¡Ha llegado el momento de la verdad! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eres un traidor! ¡Tenemos que ocupar con... ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos que salir del diseño! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Verdad! ¡Es asesores! ¡Revolución! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Verdad! 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 Tengo que encontrar a Madan antes que sea demasiado tarde! ¡Dios mío! ¡A que se detenga! ¿Dónde vas, Peter? ¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¿De viaje? Mi amor, hace tiempo que no salimos fuera de Lima Mira, podemos ir a Guaral ¿Te acuerdas de lo bien que nos pasamos la última vez? Pero si no tenemos un sol Coqui Reyes No me digas que... No, no, sí, ya es verdad, no tenemos plata Pero podemos ir a Chosica o a Lurín Que están aquí cerca Y Flacoses están todos solitos Tú me estás ocultando algo Y algo me dice que ahí está la respuesta Bueno, la suerte está echada No dejan, lloro ¡Traidor! Pobrita, mi amor, no me digas que te va de viaje Miguel, Ignacio Tengo que decirte algo muy serio ¿Qué pasa? ¿Tienes otro hijo? No ¿Hay uno en camino? No Ah, ya entiendo Se te rompió otra uña Yo... Amo a otro hombre Ángel, Ángel Todo tiene una explicación Te confío en un trabajito y me fallaste ¿De qué trabajito hablan? Charo, va a ser mejor que no te metas ¿Que no me meta? Vienen a amenazar a mi novia a mi casa ¿Y quieren que no me meta? ¿Amenaza? No, no, no Por más que Coqui me haya traicionado Yo sería incapaz de amenazarlo Y me hacen tu casa, Charo Culpa, Ángel Pero no es eso lo que estoy viendo Te juro que fue por una noble causa ¿Sabes cómo me siento, Coqui? ¿Sabes cómo me siento después de lo que me has hecho? Me siento como si un hermano Me hubiera clavado un puñal por la espalda Charo, siento que el corazón Se me va a partir de la pena ¿No crees que estás exagerando un poquito? Ya, no dije nada Estoy esperando una explicación, Coqui Pero no aquí Yo sería incapaz de alterar La tranquilidad de tu familia ¿Nos acompaña? No, no, no Ustedes no se van a ninguna parte Los que tengan que conversar 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 Los que tengan aquí Perdóname, Charo Pero hay cosas que una dama No debe escuchar Charo, va a ser mejor que vaya con ellos Tú no vas a ninguna parte ¡Ya, ya, ya! ¡Que esta sea la última vez Que vienen con amenazas a mi casa! Está bien, está bien, Charo Me voy ¡Pero esta me la debes, Coqui Reyes! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Traidor! Muchas gracias, Charo No sé qué hubiera hecho sin ti Tienes cinco segundos Para explicarme de qué traición Habla Ángel Gaviria Sé que es difícil aceptarlo Pero es la verdad Miguel Ignacio Tú has sido muy bueno conmigo Por eso no puedo seguir engañándote Mi corazón le pertenece a otro Por eso me voy Fue muy lindo mientras duró Adiós, Miguel Ignacio ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? No eres tú Soy yo Permiso No, no, no No, no No voy a permitir que te vayas, Purita Permiso ¡No! Es Ángel, ¿verdad? ¿Cómo? Sí Es Ángel Soy un tarado Soy un idiota No debí traerlo a la casa Por favor, Purita No, no te vayas No me dejes Miguel Ignacio No hagas esto No, no te vayas Por favor Por favor, párate Y deja de dar lástima Mi decisión ya está tomada Claro Claro Yo no debo significar nada Soy un poca cosa Soy el gerente general De la constructora más grande De este país Seguro tú estás buscando Algo mucho más grande ¿No? Si crees que me voy detrás De un multimillonario Te equivocas Dejo el lujo Y los placeres de la vida Por el amor de un microbusero ¿Qué? Amo compasión y locura Pepe González Adiós, Miguel Ignacio ¡Rico! Yo no sé lo que me pasa Cuando siento tu mirada Yo no sé lo que me pasa Cuando siento tu mirada Y quema que queme Somos la candela Y mi corazón Me dejó por un... Un microbusero Así, así Suavecito Vamos Joél ¿Fernanda? Joél Disculpa que me meta ya Pero... ¿Todo bien con Pilar? Sí Sí, todo... Todo bien, todo bien Este... Lo del abracito ya... Ya fue solucionado Así que... No hay problema, ¿no? Aunque a veces Hay sus problemitas Como... Como todo el mundo, ¿no? Pero nada de otro mundo Todo, todo bacán ¿Por qué preguntas? Porque traes una cara Le pedí matrimonio a Pilar Felicitaciones, Joel Yo sé que Pilar y tú A pesar de que tengan diferencias Van a ser muy felices Me choteó ¿Te choteó? Sí, sí No solo me choteó Sino que también me terminó Hasta ahora no puedo aceptar Que... Que no quiera nada conmigo Ay, Joel De verdad Lo siento mucho Si puedo hacer algo Para que te sientas mejor Solo dímelo Recuerda que aquí Tienes una amiga Hoy quiero que sepas Mi corazón Creo que el amor Al fin Ha llegado a mí ¡Ajá! ¡Qué hermosa! Grace ¿No te aburres Acá metida todo el día En la casa? No, tía Sí cuido todo el día A mi hija Y juego con ella Yo también cuido todo el día Richard Junior Pero Hay que salir un rato Ir al parque Despejarse Distraerse Ir al cine Al party Bailar un rato Mira En mi caso es diferente Porque yo estoy sola Tiene un hijito No tengo perro que me ladre Pero la tía La tía tiene CJ El CJ la debería llevar a bailar A una fiesta ¿Ves? Tía, cualquiera que te escuche Diría que no Salgo nunca Pero hija Sal a bailar Dile a CJ Que te lleve a bailar A algún lado Yo te cuido a la Nelly Francesca No, a Marco no le gustan esas cosas Es un chico de su casa No le gustan las fiestas Ay, por favor Todos los hombres son iguales ¿Sí o no? Cuidado Richard Junior, ¿ah? Que te estoy mirando A mí no me vengas con quecos, ¿ah? Cuidado Richard Junior Chica, a todos les gusta el baile A todos les gusta el trago La cochinadita Tía ¿Qué pasa, Grace? Mira De verdad a mí me sorprende De que este chico No te saque a pasear ¿Qué pasa? Cualquiera va a pensar de que De que la vergüenza Salir contigo Y Andía deja de hablar Así que me voy a molestar contigo Bueno, yo solo digo, Grace Guerra Bizarre no mata gente ¿Sí o no, Richard Junior? Dile ¿Qué tal estoy, mamá? Regia está, regia, hijita Mamá, es un simple profesor de educación física Ay, no, no, ya Mucho chichichica Acá para jueguito estuvo bueno, ya Ya, 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 ya Mírame, te vas a arrepentir Si no lo ves Pero, mamá Pero tiene brazos de gorila Cosa que la defesión de tu marido no tiene Además, una canita en el aire De vez en cuando no hace daño Ay, mamá, tú siempre tan sabia Así somos las pachas Prácticas Se vive solo una vez No se te olvide No se te olvide Estas muñitas y lindas Hay que aprovechar De ser feliz La vida Esta favorita ¿A dónde vas vestida así? A una reunión de exalumnas ¿Verdad, hijita? Sí ¿Te vas a Ica? No, no, no Las chicas han venido aquí Y aprovechando el viajecito Me han llamado y me han invitado a almorzar Pero, Rilita ¿Te parece que ese vestido está un poquito Corto? Ay, mensajito, mensajito Uh, no, ya llegaron las chicas Ya, me voy, me voy Ya, corriendo Chau, chau, chau Pero, Rilita Está abierta, mi reina Primera vez que veo la casa tan sucia ¿Ah, sí, no? Está la casa sucia ¿Tú qué te has creído? Que mi hija es tu sirvienta Si quieres, la casa limpia Está bien Ponte a limpiar No, no, pero... Ponte a limpiar He dicho Chapa, chapa, ya Limpia, limpia ¿Para qué hablé? Pensé que ese era un hospital psiquiátrico de máxima seguridad ¿Y lo ves, doctor? Sí, no lo parece Si no fuera por mí, este hombre estaría en la calle cometiendo locuras inimaginables Bueno, en realidad... No le haga caso No le haga caso a ese miserable Él me mandó a encerrarme Solamente para deshacerse de mí Para vengarse de mí ¡Es un miserable! Vamos, llévenlo Llévenlo a un pavillón ¡Vamos, suélteme! Vamos, llévenselo ¡Suélteme, no estoy loco! ¡Suélteme! ¡Llévenlo! ¡Suélteme! ¿Usted se imagina qué pasaría si el ministerio se llega a enterar de lo que ocurre aquí? Bueno, no, no, no se preocupe, doctor Estrada Le prometo que el paciente no volverá a escapar Estoy confiando en usted Sí, sí, sí No me falle Marco Alíste, nos vamos a una parrilla Déjenme, no, no me dejen aquí solo, por favor Con la suerte Hace mucho frío Me va a dar una neumonía ¿Quién está ahí? Bienvenido Vengo por mi cartita Porita, escúchame Pijín, le escondiste algo en una parte de la casa, ¿no? Dime, ¿dónde? Por mí no hay problema ¿Por qué parte de la casa quieres que empiece? ¿Por el cuartucho? Porita, escúchame Hay algo que tienes que saber Yo no escribí esa carta ¿Por qué parte de la casa? ¿Por qué parte de la casa es un saludo? ¡Gracias!